Un hombre identificado como Johan Pineda, residente de Cúcuta, Colombia, esperó 15 años para vengarse del asesino de su hermano. Para ello, creó un perfil falso en Facebook y pactó una cita con el asesino, Sergio Iván Salazar Díaz. El día de la reunión, Pineda disparó contra Salazar, quien murió casi al instante. La policía detuvo a Pineda en enero de 2023 y fue encarcelado como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Salazar había sido condenado previamente a 12 años de prisión por el asesinato del hermano de Pineda.